Todo es bien, ya toda la documentación está en el departamento de registro y Marcos Caicedo está habilitado y podrá jugar en la siguiente fecha. ¿Qué va a pasar con el tema de Luis Caicedo, el jugador que está por ahí? El tema de Luis Caicedo, como todos conocen, llega mañana a 11 de la mañana, el jugador va a ser habilitado el próximo día martes en federación y el miércoles siguiente se notificará a la Comebol su registro para que pueda jugar en el partido de vuelta de octavos. ¿El tema de Marcos Caicedo pasaba no por una cuestión de CTI, sino por una cuestión de algún valor pendiente o algo así? El CTI ya reposa acá, razón por la cual la habilitación ni siquiera tiene que ser leída en comité. Simplemente se tenía que cumplir con la formalidad de presentar el nuevo contrato, la sesión y otra documentación del IES y del Ministerio de Trabajo en el departamento de registro y automáticamente ya el día de mañana se habilita la extensión del plazo y autorización para jugar en Barcelona y el jugador queda habilitado. Abogado, ¿por qué ingresará Luis Caicedo, la nómina que presentará en Comebol? Por casquete, justamente por casquete. ¿Entonces el abogado Marco Caicedo ya habilitado o va a poder jugar el fin de semana para reiterarlo? Sí, ya está toda la documentación, ya vengo hablando con la gente del TMS, vengo hablando también con la gente de registro y ya consta toda la documentación y mañana será modificado el plazo dentro del sistema de federación y estará habilitado para jugar. ¿Un día que dice la siguiente semana? ¿Cómo va a ser el tema? Tenemos hasta el próximo martes para habilitarlo y de ahí notificar a la Comebol en el listado de Buena Fe para jugar el partido de vuelta. ¿El gol podrá estar en Copa Libertadores? Sí, inicialmente no se iba a poder después de la reunión.